Jueves 11 de febrero del año 2016, Jueves de Vivienda, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Comuna. Nos encontramos en el estado de Aragua con nuestra alcaldesa Magali Figuera del municipio Revenga, nuestro director ministerial Viña, quien ha estado al frente, bueno de todo un esfuerzo, Ramón Viña ha estado acá en la construcción de más de 60.000 viviendas que ya le vamos a explicar al país. Y lo más importante, el poder popular, aquí tenemos a Carmen Quintero de los comités de tierra urbana, bueno con una representación de la dirección nacional, porque acá en el desarrollo habitacional docente de la victoria, docente por la victoria, Residencia El Paraíso, todos esos hermosos nombres que le ha colocado la comunidad, es porque esto ha sido una lucha de los maestros, reivindicando a sus profesionales, que solo ha sido posible con la gran misión Vivienda Venezuela. Hoy vamos a entregar 303 viviendas en tres estados, pero lo importante de estas 303 viviendas es que han sido construidas por el poder popular. Con ello estaremos entregando al día de hoy 1.004.664 viviendas en propiedad. La gran misión Vivienda Venezuela en todo el país. Estamos entonces en Aragua, en Zulia, en el estado Lara, también estamos con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, entregando una planta de mortero húmedo en el estado Trujillo, para atender los corredores y profundizar la rehabilitación de viviendas. En el estado Huarico estamos entregando en el día de hoy 148 títulos de propiedad. La gran misión Vivienda Venezuela, garantizando la propiedad de la familia venezolana. Bueno, la gran misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, indetenible. Cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. No nos vamos a detener, no lo vamos a hacer porque quiera una asamblea adecoburguesa de torpedear la gran misión Vivienda Venezuela con una ley estafa. Bueno, vamos a ver también acá con Ramón Viña el avance en el estado de Aragua de todo un esfuerzo del gobernador Tarek el Alzami, que está hoy desplegado en el estado atendiendo a las necesidades del pueblo de Aragua. Y acá hemos llegado, bueno, nada más y nada menos que a 64.395. Bueno, para que usted le explique al país los avances del estado. Sí, efectivamente, señor ministro, acá desde el estado bolivariano de Aragua estamos ya, como bien dice, alcanzando la vivienda a 64.395. Como usted sabe aquí, se entregó la vivienda a un millón el 30 de diciembre. El mes pasado vino nuestro presidente Nicolás Maduro acá al estado de Aragua a entregar esa vivienda a un millón y llegamos a las 50.000 en diciembre. Ya estamos en las 64.000. Caramba, mis...